En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no la entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Porque la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. El problema de la sociedad es que no puede revelar tantos autoengaños. Ahora, el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede verlos de la sociedad, pero los propios son los que se tienen que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico. Porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira. Y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie. Y tiene que vivir una verdad.